Saludos Wilfredo, habla Bale Figueroa de Bombata TV, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Estamos aquí para hablar un poquito sobre tu progreso y sobre tu trayectoria con la marca ZOIN. Entiendo que eres artista desde pequeño, artista gráfico, ha sido tatuaje, ha sido grafitero, ¿qué me puedes apuntar sobre eso? Pues sí, de verdad que sí, siempre me ha gustado desde pequeño las artes, he dominado muchos medios de arte como lo que es el grafiti, el tatuaje, que fueron los dos medios que más yo utilicé por mucho más tiempo. De verdad que sí, es algo que me gusta, que me apasiona, el arte, crear cosas, me gusta más irme por el área de, en cuestión de lo que es dibujo, el área de realismo, ¿me entiendes? Tengo entendido que tú eres el que hace todo, no dependes de nadie para realizar tu arte, me acabas de informar que con tus estudios te puliste. Te quiero preguntar, antes tú usabas un logo y veo que innovaste y cambiaste el logo de ZOIN, ¿qué te motivó o cuál fue el propósito de ese cambio? Pues de verdad en sí como tal, ya que la marca mía yo quiero que sea un producto más elegante, más fino, pues yo sentía como que el logo desde el principio pues me gustó, pero sí quise darle ese cambio ya que la letra tenía un poquito de bobol, como que no daba aspecto a algo muy serio, ya que la letra que tiende a ser como más redonda, más llenita, pues quise hacerlo un poquito más elegante, más fino y por eso sustituí la letra de ZOIN por el tag de la firma mía que daba un aspecto más fino, algo más elegante y en sí ese fue el motivo por el cual cambié durante un tiempo, haya una modificación nueva del logo, ¿me entiendes? No descarto ninguna opción, yo soy una persona bien espontánea, como que hoy amanezco con una idea, mañana amanezco con otra idea y soy, ¿me entiendes? No, no, impredecible por decirlo así. Veo que en tus colecciones cuando vas a crear son limitadas en muchas de ellas y entiendo que no repites, cuando hablo delimitados, no repites los diseños y de igual manera cuando las vas a crear mencionas que son colecciones, por ejemplo, 50 gorras y no repites el diseño, ¿cuál es el propósito de lo que me puedas decir sin relevar tu estrategia? Pues mira, parte del concepto de la marca es que yo quiero que sean productos limitados, que solamente salieron para cierta época, luego como que sean ciertas personas las que puedan tener ese producto que salió para esa época, el que no la pudo tener, ¿me entiendes? Que sea una pieza exclusiva que salió, por poner un ejemplo, para agosto tal, salió esta pieza, esta no vuelve a salir más nada, ninguno de los productos que yo traigo, vuelvo y los repito, y si de casualidad vuelvo y traigo un modelo parecido, va a tener un cambio diferente, no va a ser exactamente el mismo, me gusta, inclusive es que también me gusta crear, ¿me entiendes? Crear cosas nuevas y eso, pero en sí el propósito por el que no repito una pieza es para que sea algo exclusivo, que salió para tal fecha y solamente cierto grupo de personas es el que la pudo tener, no todo el mundo. Wilfredo, veo que en tu marca los artistas del género te están apoyando y de igual manera están usando tus gorras, tus camisas, todos tus productos, ¿verdad? Sin que ningún cantante se nos sienta mal, pero ¿cuáles de ellos pueden mencionar que están actualmente usando tu marca? Un montón de artistas, inclusive hay muchísimos artistas que yo no los conozco, que es porque mi producto está en diferentes tiendas, en tiendas y cuando ellos van a la tienda de todos los productos que ven, pues escogen mi producto y luego me entero yo por las redes sociales porque alguien me etiqueta, me envía la foto, que yo realmente no tengo, un ejemplo, no es que todos los productos que es de los artistas me los compran directo a mí, hay algunos que es que ellos los compran en tienda, hay muchísimos, muchísimos artistas que es a través de mí que nos encontramos, un ejemplo, yo voy y le llevo la ropa a los estudios, a su casa, nos encontramos, ¿me entiendes? Y ellos escogen la ropa que quieren comprar y así sucesivamente, pero también hay muchísimos artistas que es por su cuenta que ellos van a la tienda y todos los productos que escogieron, pues escogieron la ropa a mí, luego me entero yo por las redes sociales porque alguien me etiquetó. ¿Alguna experiencia o alguna anécdota que me quieras contar con algún artista en particular que, pues, sea jocosa o te haya causado un poquito de complain? Cuando digo complain es que, pues, ha sido difícil buscar el gusto de la persona o si has diseñado cosas exclusivas para ciertos cantantes. Fíjate, en cuestión de complacer yo considero que yo tengo una variedad que por lo menos le ha gustado a los artistas, que no es como que me he sentido de que, ni he sentido que ellos digan no, esta pieza no me gusta, esto no, inclusive ya cuando ellos muchas veces me escriben es como que, mira, tráeme al estudio, tráeme esta, esta y esta, que, y así, ¿me entiendes? Que ya ellos como me siguen en las redes sociales, pues, ven los productos y es como que necesito esta, esta y esta ropa, ¿me entiendes? De que no es, no es como que, si ha habido veces que yo voy y les llevo el producto y ahí ellos escogen, pero sí, sí, siempre les gusta, les gusta el producto. Wilfredo, háblame de, ya que pues, visto en las redes sociales cuando vas a tirar las líneas de ropa, háblame de cuando vas a tirar las líneas y dicen Soin Premium, ¿qué es eso? Bueno, pues mira, ok, Soin Premium fue un, es una categoría que, que es una categoría que yo creé, ok, que quise, quise dividir, ok, está Soin Clothing y está Soin Premium, ok, Premium es una categoría más cara, más limitada, mejor calidad, mejor detalle, es como que un poquito exclusiva para personas que les guste un poquito más, como que tengan hasta inclusive un poquito más de budget para su ropa, esto es algo que, que inclusive es limitada, hacemos muchas gorras que son solamente 50 gorras en todo el mundo, que es una cantidad súper mínima, ¿me entiendes?, de gorras, que es una gorra que tú puedes salir por ahí, y sabes que no vas a ver a otro que se, que la tenga igual, y además sabiendo que es una gorra de categoría, ¿me entiendes?, tener una gorra que solamente la tengan 50 personas en el mundo, y muchas de esas veces, dentro de esas 50, hay muchísimos artistas que tienen, que tienen esa gorra, que es que te vas a sentir como que fulano, sutano, perencejo, tienen, tienen esa, tienen esa gorra, y yo soy uno de esos 50 personas que tiene esa gorra, ¿me entiendes?, y además de la calidad de la gorra es súper brutal, los detalles, es una gorra con mejores especificaciones, mejor detalle, de eso se trata la premium, es una categoría un poquito más high quality, más high class. Cuando me hablas a nivel, eh, ¿verdad?, mundial, ¿a qué países has tenido la oportunidad de ofrecer tu producto en el sentido de que ya sé que estás en las redes sociales, y sé que pues mucha gente de otros países o fuera de la isla te piden el producto, ¿a qué países ha llegado tu producto? Pues mira, yo he vendido mi producto en, obviamente en Puerto Rico, en tiendas en Nicaragua, en Colombia, en Chile, en Florida, eh, deja ver, a lo mejor ahora mismo en Argentina también, he tenido, he vendido a tiendas que tienen que vender mi producto. ¿Qué te motivó a crear, o veo que creaste una línea para niños? Eh, esa, esa línea para niños, ¿cómo te ha ido y qué me puedes hablar de eso? Súper bien, de verdad, de verdad que se ha vendido súper bien, hice, quise hacer esa prueba porque sí tenía, muchos padres me comentaban antes, me gustaría conseguirle ropa para mi nene, o no consigo ropa con estilo, con que se vea bien para nene, inclusive hay muchos padres que les gusta vestirse igual que su hijo, ¿me entiende?, y es una súper opción, ¿me entiende?, tener una ropa de diseñador, que a la cual tú y tu hijo pueden estar vestidos, y de verdad que ha tenido una súper aceptación, empezó como una prueba y de verdad que ha tenido una súper aceptación, la Zoin Kids, de verdad que sí, de verdad que sí. Ok, eh, a largo plazo, ¿qué contemplas con la marca? Bueno, esto, tenemos muchos planes, no, no los quiero decir para que no se, para que no se espumen, pero, pero sí, con Dios delante tenemos muchos planes, muchas ideas, muchas cosas en mente, de verdad que sí, esto, hay Zoin para largo, con Dios delante. Veo que también, eh, volviendo al tema de tu creación, haces todo tú, eh, diseñas, eh, produces, haces mercadeo, eh, ¿has estudiado o estudiaste mercadeo como tal, o eso ha sido poquito a poco con tu sacrificio? Pues yo creo que, yo creo que más, más bien que estudiar esto, es bueno también la experiencia, ¿me entiendes?, de, 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 que tú puedes tener cualquier conocimiento, pero si tú no, tú no lo pones en práctica, por ejemplo, tú puedes saberlo todo de marketing, de, y si tú no tienes algún producto que lo tires a la venta y saber qué tiene aceptación, qué no, saber cómo lo vas a mover, tener esa experiencia de, 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 de jugar real, ¿me entiendes?, yo creo que, yo creo que más bien esa es la mejor, la mejor estrategia, que es como que ponerlo en práctica, lo, cualquier idea que tengas, ponerlo en práctica, de verdad que sí, e inclusive en la área de diseño, sí, soy súper piqui, no permito, yo puedo, yo puedo a personas súper cercanas que trabajen conmigo, enseñarles uno que otro diseño o proceso de, pero no, no permito que, que alteren, que alteren cuanto al diseño, sí, a mí me encanta escuchar opiniones y consejos de cualquier persona, soy súper abierto en esa área, pero no, no, sabes, como que al final del día la, la última decisión la tengo yo y tiene que ser algo que, que, que yo me sienta seguro de que este diseño es el que me gusta y así es la manera como, como trabajo, también, eh, también las colegas. Y sin, verdad, sin decir tus secretos, eh, lo que te ayudó a mantener la línea viva después de María, ya que, pues, no fue fácil y todo ha cambiado de María hacia acá. Claro, claro, yo consideraría que, que, que la mejor herramienta, la mejor herramienta, lo más que me funcionó a mí, la mente, tener una mente positiva, cuando tú tienes una mente positiva y confías y crees y tienes fe a tu producto, créeme que no hay nada que te pueda, te pueda evitar y si no considero que no, después de María, me entiende, a nadie se le hizo, se le hizo fácil, me entiende, a ninguna persona, me entiende, esto fue un proceso duro, pero sí, con Dios delante se trabajó, mi mente positiva, yo sí le tenía fuera de mi producto, ¿me entiende?, me reinventé muchísimas cosas. ¿Tienes amor o alguna espinita que, que tengas como todo ser humano, que en el sentido de, de, no de frustración, pero algún miedo, eh, que tengas que te pueda pasar o no ha pasado por tu mente? Pues de verdad, yo no, 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 no le doy brea a eso a mi mente, trato de no pensar en esas cosas y tener mucha fe en Dios, no, no, trato de en mi mente no tener pensamientos negativos, trato de evitarlos por completo, trato de bloquearlos por completo, que no, no, no le doy casco a eso, no le doy casco a eso. Gracias por, por, por tu amabilidad, por tu espacio, fue un poquito cuesta arriba, ¿verdad?, sentarte y hablar, te lo agradezco un montón y te auguro mucho éxito, porque... Gracias, gracias. ...tienes bien disciplinado en, en, en tu producto y bien celoso y eso es lo que te ha mantenido sólido y fuerte, mandame un saludo a toda esa gente que, eh, para cerrar la entrevista. Bueno, un saludo a toda esa gente que apoya la marca y un saludo a toda esa gente que siguen a Bombata TV, ya tú sabes, activo, soy Clorin.